¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar acerca del amor, ¿no es? ¿Si vieron en las redes sociales el amor no es celoso? ¿Cuántos celosos no hay aquí? Y es un tema muy profundo, es un tema muy controversial también, porque todos han oído hablar de los tóxicos, ¿verdad? Las relaciones tóxicas. ¿Y por qué salen las relaciones tóxicas? Por los celos, ¿cierto? Pero en 1 Corintios 13, la palabra que se usa para el amor no es celoso. El oso viene del hebreo envidia. Entonces no es tanto como los celos como tal en la pareja, sino también es como la envidia que a veces uno siente cuando a alguien le va mejor que a uno, ¿verdad? Tenía aquí unas definiciones. Por ejemplo, la palabra... ¿Dónde estaba? La envidia tiene que ver con una reacción negativa a la falta de algo que otra persona posee. Y los celos son la reacción al miedo o a la amenaza de perder a algo o a alguien, ¿sí? Entonces más o menos se parecen, pero la envidia es con algo que yo no tengo y los celos es perder algo que yo tengo, ¿cierto? Entonces de esto vamos a hablar el día de hoy. Está buenísimo. Quiero que me acompañen a Santiago capítulo 3 y vamos a ver un poquito acerca de lo que causa la envidia y los celos en una persona, ¿sí? Yo tengo una sobrina que tiene 6 años. Cuando su hermana menor iba a nacer, sus papás trabajaron mucho en que ella no se sienta celosa porque los hermanitos mayores pueden sentirse celos de los chiquitos. Entonces cuando iban a nacer, Emma, que es la menor, le compraron un regalo a mi sobrina mayor y le dijeron que ella le había traído ese regalo por ser la hermana mayor. Y le regaló un juguete al papá de parte de la hermana menor y con eso ella se ganó el favor de su hermana mayor. Y dijo, ah, bueno, me trajo un regalo. Y qué bueno que los papás decidieron trabajar en esta área desde chiquitos. Pero a muchos de nosotros no nos enseñaron a no tener celos, ¿verdad? Nos dijeron, ay, te van a descolar. Ay, ya van a ser la consentida. ¿Y tú? ¿Dónde vas a dormir? Qué iras, ¿no? Esas tías, dizque lindas, pero ahí ya creándonos la inseguridad desde chiquitos. ¿O no? ¿Cuántos tíos han hecho eso con sus sobrinos? Arrepiéntanse. Y a veces podemos como decir esto a la gente, ¿no? Ay, entró la nueva, te van a descolar. Ya no vas a ser la favorita del jefe. Y ahí sembramos la cizaña, ¿verdad? El bichito de la envidia, de los celos. Y yo creo que eso es algo con lo que todos los días nos vamos a enfrentar. ¿Cierto? ¿Cuántos han tenido envidia de que ya tu amigo ya se compró el iPhone 15 y tú sigues con el 10? Como que, ay, este me ganó. O la envidia de que tu amiga ya tiene novio. ¿Y tú? No. Y ella es menor que tú. ¿Cómo se le ocurre? Y a veces podemos tener envidia interna. O sea, no lo demostramos. Decimos, ay, qué linda mi amiga. Y no le damos me gusta a las fotos que sube con el novio. Por la envidia. Y hay muchas formas en que la envidia se manifiesta. Y vamos a Santiago 3, el verso 15 y 16. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, la envidia no es algo que viene de Dios. No es algo que está bien sentir. La envidia es algo que nos desordena la vida y nos produce maldad hacia la otra persona. Un ejemplo de eso lo tenemos en la Biblia. Muchos ejemplos. Uno de ellos es Abel y Caín. Si ustedes leen, los hijos de Adán y Eva se llamaban Abel y Caín. Y Abel hizo una ofrenda que a Dios le agradó mucho. No sé si por la ofrenda o por el corazón, pero yo creo que fue más por el corazón que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de Caín no le agradó mucho. Porque no sé con qué actitud Caín la habrá ofrecido. Entonces, no le agradó mucho. Y Caín tuvo envidia de su hermano Abel. ¿Y qué creen? Lo persiguió y lo mató. Quizás él solo quiso darle un golpe, pero quizás fue un mal golpe y lo mató. Ese fue el primer asesinato en la Biblia a causa de la envidia. Luego avanzamos en la Biblia y vemos que los hermanos de José lo vendieron por envidia. Resulta que José era el favorito de su papá. Porque lamentablemente, muchachos, los papás sí tienen favoritos. Por ejemplo, yo soy la favorita. Y los hermanos le tenían envidia a José y entonces por envidia lo querían matar. Sin embargo, uno de ellos que era el más sabio dijo, no lo matemos, solo metámoslo en un pozo. Lo metieron en un pozo, pero después ellos querían matarlo en serio y entonces lo sacaron. Y justo venían unos mercaderes y el hermano les dijo, no, mejor vendámoslo como esclavo. Es peor que se muera porque allá va a sufrir. Y entonces José fue vendido como esclavo por envidia. Entonces han querido vender a su hermano menor. Jacob y Esaú, Jacob quería ser el escogido y entonces le engañó a su papá para quedarse con la bendición de su hermano mayor. Por envidia. Luego tenemos a las esposas de Jacob, Lea y Raquel. Raquel era la bonita y Lea era la fea. Y Lea, como era la fea, Dios tuvo misericordia y le bendijo para que pueda tener hijos. Y la bonita empezó a tener celos de la feita. Porque dijo, ella sí puede dar hijos y yo no. Ay, no, esto es imposible. Y empezó a tener muchos celos de su hermana feita. Porque saben que Dios nos bendice y nos ama a todos por igual, aunque seamos feitos, ¿o no? Y no debemos tener envidia, pero la Biblia registra que había envidia. Otro ejemplo muy fuerte es los fariseos contra Jesús. Los que debían ser la barra más brava de Jesús eran los que más envidia tenían de Jesús. Porque los fariseos no habían hecho un milagro y Jesús había hecho un montón de milagros. Y Dios tenía rabia. Porque decían, nos va a quitar el puesto, ya no nos van a respetar. Ese Jesús, tenemos que matarlo. Y por envidia entregaron a Jesús y lo mataron, como murió en la cruz. Y vemos que la envidia causa todo tipo de maldad y todo tipo de desorden. Empieza como, ay, qué fastidio. Y luego termina con maquinaciones que pueden acabar en muerte, en dolor, en tristeza. Vemos qué tan peligrosa es la envidia y eso nos puede convertir en personas amargadas. Entonces, la envidia no es de Dios, ¿sí? Y si hemos tenido envidia, celos en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. Nos vamos a ir al infierno, no voy a decir. No vamos a vivir bien. Si tenemos envidia en el corazón, no vamos a vivir bien. O sí. ¿Alguien ha sido feliz con envidia? No, ¿verdad? Te hierve acá algo en el estómago y dices... Pero cuando tú tienes paz y tienes este amor de Dios que no es envidioso, que no es celoso, entonces puedes disfrutar la vida que Dios quiere que disfrutemos. Amén. Ahora, acompáñame a Proverbios capítulo 14, el verso 30. Este versículo es interesante. Dice la paz, en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Entonces, tener envidia, tener celos en el corazón es como tener un cáncer en los huesos. Yo estaba investigando qué es el cáncer de huesos y es cuando a tu hueso le empieza a crecer más hueso afuera. Y entonces se generan unas bolas en tus coyunturas y tu cuerpo se empieza a deformar. Dice que si el cáncer hace metástasis ya no hay cura, ya no hay vuelta atrás. Acabas con tu vida en máximo cinco años. Ese es el diagnóstico para una persona con cáncer en los huesos. Ahora, Dios hace la comparación a alguien envidioso con alguien que tiene cáncer a los huesos. Pues imagínate lo peligroso que es tener celos y envidia en el corazón. Es súper peligroso. Ahí está la razón de por qué a veces no somos felices, ¿verdad? ¿Sabes por qué yo no seré tan bendecido como eso? Porque tenemos envidia en el corazón, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido envidia? Y vemos las redes sociales diciendo, chusma, ¿qué habrá hecho a detener un sugar? Y ahí estamos criticando a la gente y envidiando, envidiando, envidiando. Y eso solamente trae malestar al corazón. Ahora, la raíz de la envidia, de los celos, es un corazón insatisfecho. Que no está contento. Con uno mismo, por ejemplo, ay, es que no me gusta mi cuerpo. Es que no me gusta mi pelo. Es que no me gustan mis ojos. Es que no me siento feliz con mi nariz. Es que yo nací muy chiquita. Es que yo soy muy gordita. Es que yo soy muy flaquito. Todo estar insatisfechos con uno mismo es no amarse, no valorarse, pensar que alguien es mejor que yo. Y eso también es la raíz de los celos enfermizos que a veces uno tiene cuando tiene una novia o un novio. Que le parece súper guapo y dice, ay, si le saluda tal, se va a terminar enamorando mejor. No le voy a decir que no le saluda a esa persona porque me la puede quitar. ¿Sabes por qué? Porque eres inseguro de ti. Porque piensas que ese tipo o esa tipa es más guapa o tiene más carisma y entonces dudas. ¿Por qué? Porque no te valoras, no te amas y no aprecias quién tú eres. Eso es estar insatisfecho contigo mismo. ¿Cierto? Los que son líderes de célula a veces dicen, uy, ese predica mejor que yo. Capaz ya no me ponen a predicar a mí nunca más. Y ahí estamos insatisfechos, ¿cierto? Es que si yo fuera como tal persona, o no valoran mis talentos, claro. Es que como no soy amigo de la nave o amigo del Josué, no me ponen a ministrar. Y ahí estamos insatisfechos, criticándonos a nosotros mismos. No apreciar lo que somos y lo que tenemos es estar insatisfechos. Quiero que pienses un momento en ti. Y pienses tres cosas buenas que tú tienes. ¿Ya? O se quedan en comas. ¿Yo? Yo. Piensa. Quizás a ti te gusta hacer chistes. Tal vez a ti te gusta cocinar. Es un talento escondido. Tal vez a ti te gusta escuchar música. Y tienes buen gusto musical. O leer libros. Y tienes mucha enciclopedia en tu mente. Tienes que aprender a valorar quién tú eres. Quizás a ti te gusta pasar mucho tiempo solo o sola. Y eso está bien. Tienes que aprender a ser feliz contigo misma. Contigo mismo. ¿Cierto? Porque a veces estamos diciendo, ay, ellos están comiendo en un restaurante y yo aquí en la casa comiendo arroz con atún. ¡Qué rico! Porque tienes atún y arroz. Y eso es rico. Entonces, cuando tú aprendes a valorar lo que tienes y lo que eres, vas a estar satisfecho y vas a estar feliz. Si siempre te estás comparando es porque no te amas, es porque no te valoras. Y esa es una raíz para tener envidia y celos. La otra cosa es estar insatisfecho con la vida. Es que a mí me tocó nacer en una casa de pobres. Pero podemos nacer pobres, pero morir pobres es nuestra responsabilidad. Porque a todos Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, talentos, creatividad para hacer dinero. Y el dinero está muy relacionado con nuestros talentos. Para lo que tú eres bueno, en eso vas a generar dinero. Pero si siempre te estás quejando y estás diciendo lo primero, no estás feliz contigo, dices no sirvo, ahí te vas a quedar. Y a veces podemos decir, ay, a esa persona le tocó un novio con plata y a mí uno chiro. Ella no se lo merece. ¿Qué? Y a veces estamos siempre quejándonos, quejándonos de la vida, diciendo yo me merezco, pero no lo tengo. Y esa que no hace nada, ahí tiene todo. Porque a veces estamos criticando y eso nos hace ser personas amargadas, insatisfechas. Quiero que pienses en las cosas buenas que tienes en tu vida. Porque a veces nosotros menospreciamos a nuestros padres. Es que no me pregunta cómo estoy. Es que no se interesa por mí. ¿Y tú? Y tú vas y le dices, mami, ¿cómo estuvo su día? ¿Sí pasó bien? Quería darle un abrazo, le extrañé hoy día. No le vi. Y quiero darle un abrazo. Eso es valorar la vida. Eso es estar contento con la vida que uno tiene. Y no diciendo, ay, la madre que me tocó, sea un buen hijo, una buena hija. Eso es valorar la vida que Dios nos da. A veces, ay, este trabajo. Si hubiera sabido que era así, ni metía carpeta. Valora. Porque hay muchos que están buscando trabajo y no encuentran. Y tú tienes un trabajo que quizás no te gusta, tal vez más sea por tu actitud. De siempre estarse quejando, insatisfecho, es que no me gusta, es que el sueldo. Sabes que yo aprendí algo, un secreto como dice el Rafa. Cuando yo quería que me suban el sueldo, diezmaba como si ya me lo hubieran subido. Entonces, diezmaba por anticipado por tener el sueldo que yo quería. ¿Y qué creen? Me lo subían. De verdad. Y esa es mi estrategia, que se las comparto. Y no es que a Dios le compramos los milagros, sino que nuestra fe mueve la mano de Dios. Y cuando yo obedezco su palabra, el Señor me va a bendecir. Entonces, en lugar de estar insatisfecha con mi vida, voy a creer por las promesas que Dios tiene para mí. Si tú dices, ay, es que yo me voy a quedar a vestir santo, me voy a casar en las bodas del cordero porque nadie se fija en mí. ¿Por qué nadie se fija en ti? Porque tal vez estás más preocupado por impresionar y no por ser tú misma o tú mismo. Tal vez estás más buscando como que el tipo con la nariz perfecta o la chica con la cintura perfecta y no estás fijándote en lo verdaderamente importante. Entonces, por eso es que muchas veces estamos insatisfechos en nuestras vidas porque estamos desenfocados. Y esa es la raíz para tener envidia de esos que están enfocados, de esos que tienen la vida clara. Entonces, yo quiero animarte. Si tú estás pensando en lo que no tienes, en lo que no eres y en la vida que te tocó y quejándote todo el tiempo, siempre va a haber estas inseguridades, esta envidia, estos celos de los que prosperan, estos celos de los que le va bien, ve, ya le propuso matrimonio y a mí nada. Entonces, si estamos todo el tiempo así, no vamos a avanzar. Pero si hoy decidimos cortar esta raíz de esa insatisfacción en nuestras vidas y empezar a trabajar en esto, vamos a tener una vida mejor. ¿Cuántos quieren una vida mejor? Yo quiero una vida buena. Yo no quiero vivir toda la vida como con el dinero que se me acaba a fin de mes. O sea, antes de que se acabe el mes, por el 15 ya no tengo plata. Yo quiero tener una vida abundante. Quiero tener buenos amigos. Quiero tener una buena relación con mis padres. Entonces, voy a esforzarme por conseguir lo que quiero y no ver lo que otros tienen y lo que yo no. Eso es vivir una vida enfocada y una vida satisfecha y avanzando a lo que Dios quiere darme si yo tengo fe y actúo en fe. Amén. ¿Cómo podemos superar esta raíz de insatisfacción? Acompáñenme a Filipenses capítulo 4. ¿Cuánto alabo al Señor que me ha vuelto? Ay, perdón, otra vez. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Pablo siempre pensando bien de la gente. Qué bueno que me han ayudado. Yo sé que ustedes querían y no habían tenido la oportunidad. Pablo siempre pensando bien de los demás. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Pablo había aprendido a estar contento con los Venus o con los Converse. Él había aprendido a estar contento comiendo en la casa arroz con atún o comiendo en matambre un Revive. Él había aprendido a estar contento. Y dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La única forma de vivir satisfechos es por medio de Jesús, que nos da las fuerzas para estar agradecidos por todo lo que tenemos. Aún por ese mismo pantalón que te lo repites toda la semana. Estar agradecidos porque Dios está siempre obrando en nuestras vidas. Si algo no está funcionando, es porque Él quiere trabajar en nuestro carácter. Hay algunos que no consiguen novio o novio porque todavía tienen un carácter para ser trabajado. Están todavía dudando si valen o no valen. ¿Será que valga la pena o no? Y se quedan ahí pensando, claro que vales la pena, pero a veces no lo sabes y estás ahí por eso es que no te llega. Porque si te llega vas a decir, si eres suficiente, mi amará estará chateando con otro. Y Dios no quiere que tú te hagas esas películas en la cabeza. Quiere que tú estés seguro y segura. Primero de ti, para darte lo que tú necesitas. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a estar contentos. En medio de cualquier circunstancia, piensa qué es lo que a ti te preocupa en este momento o no te tiene feliz. Tal vez la relación con tu mamá. Qué bueno que tu mamá esté viva. Y por eso tienes problemas, porque está viva. Y es ahora en vida que tienes que luchar por tener una buena relación con tu mamá, con tu papá. Amarlos, respetarles. Porque cuando se mueren ya no hay nada más que hacer. Entonces si el problema es ese, qué bueno que tienes ese problema. Valora la vida de tus padres, porque un día se van a ir. Y qué bueno que hoy podamos abrazarles. Y podamos decirles gracias por amarme tanto. Porque si o que a veces nos molestan tanto porque nos aman. ¿A cuántas dos mamás les molestan? Porque les aman. Si o que ya lavaste los calzones. Y cuando te cases, ¿quién te va a dar lavando? Ay mami, es que mami, yo voy a tener lavadora. No, aprende. Y ay mi mami, pero qué bueno que la tengo. ¿O no? Mi mamá un día cogió mi termo de agua y dijo, ¿qué es esta mugre? ¿Qué no lavas del termo? Ven, te enseño. Y me enseñó a lavar mi termo. Y ya no tengo bichos porque ya desinfectamos el termo. Y qué bueno porque tenemos problemas con los padres es porque están vivos. Y qué bueno honrarles y amarles. Estar contento con ellos. Es trabajar en la relación. Para nosotros ser buenos hijos. Porque ya no podemos andar diciendo, es que nunca me abrazaron de niño. Ya, eso ya pasó. Ya, ya, eso ya está en el pasado. Hoy, hoy tenemos que abrazarles más. Comprarles un helado. Ver una película con ellos. Aprovecha que no tienes novia o novio para pasar tiempo con ellos porque luego ya son tres. Tienes que llevarle a visitar. Dios nos da fuerzas para vivir contentos en medio de cualquier circunstancia. Cuando yo no tenía carro, yo manejaba una bici. Como el Rafa. Al Rafa le encanta manejar la bici. A mí no mucho porque a mí el sol es mi enemigo. Me hace salir más lunares. Entonces, siempre que andaba en la bici, yo decía, Dios, gracias por mi bici. Porque se va a convertir en un carro. Y esa era mi oración. Y siempre oraba por mi bici. Yo decía, se va a convertir en un carro porque tengo un Dios poderoso. ¿Y qué creen? Un día se convirtió en una camioneta. Porque tenemos un Dios que es poderoso, pero Él quiere que tengamos fe. Cuando las cosas no son como quisiéramos. Y que aprendamos a estar contentos cuando no son como quisiéramos. Porque entonces el Señor nos va a bendecir. Amén. Yo no sé qué situación tú estás lidiando hoy y no estás contento. Hay una forma de darle gracias a Dios por eso. Métete al cuarto y dile, Dios, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, ¿qué puedo aprender de esta enfermedad, de esta gastritis o de este dolor de cabeza? O tal vez de esta situación en el trabajo. Y siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar. Por ejemplo, a ser responsables con la alimentación. ¿Sabes que la gastritis es un problema de alimentación nada más? No es patológico alguna cosa. Claro que a veces por comer en la calle nos dan infección por esos virus. Pero por eso, tener una buena salud es parte de tomar buenas decisiones en la alimentación. Amén. No te tomes la Coca-Cola de un litro todos los días. No es sano. Sabes que Dios no se equivocó con nosotros. Él nos hizo a nosotros muy bien. Pero el pecado nos dañó. Y ahora en Cristo Jesús, su amor quiere sanarnos. Para que estemos siempre felices y siempre satisfechos con quienes somos en Él. Amén. Ahora, la forma de ser como el apóstol Pablo, de vivir feliz en cada situación, es pasar tiempo con Dios. ¿Cuántos tienen una persona con la que les gusta pasar porque siempre salen bien? O sea, que hay alguien en tu vida que te suma o solo estás rodeado de gente que te resta. Y tú sales, ay, qué bueno que se fue. Ya me tenía harto con su quejadera. Empieza a rodearte de gente que te sume. Y la principal persona es Dios en tu vida. Sepárale en tu tiempo a Dios un espacio grande. Y habla y pasa tiempo con Él. Y Él te va a ayudar a estar contento. Otra cosa, vamos a 1 Tessalonicenses 5.18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos agradecidos. Señor, haz tu voluntad en mí. Sea agradecido. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus santos. Los que le pertenecemos. Darle gracias por las cosas que tienes. Veía un meme que decía una muchacha diciendo, ay, no tengo más ropa y un montón de pantalones. Y en otra escena unos niños en estos países pobres diciendo, dos huequitos, aún aguanto una puesta más. Y a veces uno dice, ay, ya no tengo ropa. Pero estar agradecidos con lo que tenemos es una forma de vivir bien y no dar lugar a la envidia. Agradece porque tienes algo para vestirte, porque tienes zapatos, porque estás bien. Agradezcamos cada situación que Dios nos da, aún por el calor intenso de esos días donde no llueve. Aprendamos a ser agradecidos. Aprovecha para lavar tus zapatos, se secan rapidísimo. Aprovecha para lavar la alfombra de la casa y en ese sol estás seco. Si no tienes gas, saca el sartén y fríe los huevos afuera, porque ya ahí se fríen segurito en ese sol intenso del coca. Siempre hay razones para estar agradecidos. Y ser agradecidos es la voluntad de Dios y es una forma de hacer morir la envidia. En el Salmo 37, el verso 3 en adelante, dice, Estos versículos tienen que inspirarnos a confiar siempre en Dios, porque Él tiene un buen plan para nosotros. Y quizás tú envidias a alguien que hoy tiene algo que tú has orado por mucho tiempo y no llega. Quizás algunos están orando mucho tiempo por una esposa y no llega. Es como que no están conociendo a nadie o están más solos que... ¿Que qué? Eso. Y a veces pensamos que no, no pasa nada. Sabes que el Señor quiere que tú aprendas a confiar en que Él tiene un buen plan para tu vida. Que tú puedas confiar en que Él te está ayudando. Pero para esto necesitas entregarle tus preocupaciones a Dios. Necesitas decirle, Dios, a mí me da miedo no casarme. O a mí me da miedo casarme con la persona equivocada. O quizás estás en una relación y te da miedo el matrimonio. Y dices, ay, mejor sigamos siendo novios. Sabes que el Señor quiere que avancemos, pero que le podamos entregar todos nuestros temores a Él. Confía en Él y Él te ayudará, dice la palabra. Él te ayudará en medio de cualquier circunstancia que tú estás pasando. A veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo a los cambios. ¿Cuántos han estado en un trabajo que ya están tanto tiempo y les ofrecen pasarse a otro lugar y tienen miedo diciendo, mejor aquí? O sea, sí, mejor sueldo, sí, pero ¿y si no puedo? ¿Y si me voy allá y luego me despiden y pierdo lo poquito que tengo, lo bueno que tengo? No, no podemos vivir así. A veces oramos, Dios, bendíceme, y se presenta la oportunidad. Ay, qué miedo. No, 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 y si no es de Dios, pero si estamos orando, ¿cómo no va a ser de Dios? Porque Él responde a nuestras oraciones y tenemos que tener valor y dar un paso de fe confiando en que Dios nos ayudará. Confía en Dios y Él te ayudará y Él concederá los deseos de tu corazón. Si tú estás anhelando algo que no llega, en lugar de envidiar a otra persona que ya le llegó, empieza a buscar al Señor. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en Dios es poder adorarle, disfrutar de estar solo. Ustedes que no tienen más responsabilidades que su trabajo, no tienen una esposa, hijos que mantener. Comprometernos con el Señor ahora, mientras tenemos vida, salud y fuerzas para servirle. Y mientras le servimos, Él concede cada anhelo de nuestros corazones. Sabes que yo, desde que Dios tocó mi vida, yo le dije, te voy a servir para siempre. Para siempre yo voy a estar aquí sirviéndote y dándote todo de mí en todo lo que yo pueda. Y el Señor ha ido cumpliendo cada sueño que yo he tenido. Muchos nos critican que hay que sí con los diezmos. No, porque yo tengo un papá que es poderoso y es rico. Y Él me ha bendecido y me ha dado más de lo que yo he pedido. Cuando estaba soltera yo quería viajar, Dios me permitió viajar a muchos países. Y esto no lo digo para jactarme de mí, sino que tengo un papá que es poderoso. Tengo un papá que cuando yo le servía en la danza y estaba ahí predicando y estaba en mi célula haciendo, Él decía, Lazari quiere viajar, le voy a dar ese viaje. Cuando yo estaba ahí sirviendo, aconsejando personas y en mi corazón yo quería tener una Mac, esta que está aquí, y tenía un HP que se colgaba. Y yo decía, bueno, Señor, Tú sabes que la necesito. Un día mi cuñado me dijo, cómprate la computadora que necesitas, yo te la pago. Y yo dije, ve, Dios es poderoso. Cuando nosotros le servimos a Él, Él cumple los deseos de nuestro corazón. Un día yo estaba en el encuentro de señoritas y yo le decía a Dios, ya tengo 30. Quiero casarme. Bueno, no tenía 30 en ese tiempo, era más joven. 28. Entonces yo le dije a Dios, no quiero envejecer sola, quiero casarme. Y Dios dijo, ok, sígueme sirviendo. Y le seguí sirviendo a Dios con todo lo que soy, con todo. Y un día llegó mi esposo, tal como yo lo necesitaba. Tal, anillo al dedo, así somos. Nos llevamos súper bien. Porque Dios cumple los deseos del corazón cuando tú aprendes a deleitarte en Él. Y no estás envidiando a nadie. No estás, ay, ella le llegó primero que a mí. No, porque yo estoy concentrada en Dios. Y Dios me da todo lo que necesito en el tiempo que estoy lista para recibirlo. Entonces concéntrate en Dios, en deleitarte en Él, en hacer su obra. Ahora que estás joven, ahora que tienes energía o no. Ya se levantan y les traquea todo. Eso pasa de los 40 para adelante. Y si no, tienes que ir al gimnasio para mantenerte joven. Amén. Pero a mí no me gustan los jóvenes que llegan aquí como sin ánimo, sin energía. A veces es como que, ¿cuántos años tienes? ¿40? No, 23. Y con ese ánimo tenemos que pararnos firmes y disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Hacer la obra de Dios y Él cumple las peticiones, los deseos de nuestro corazón. Cuando yo me gradué quería trabajar en una petrolera por las utilidades. Yo tenía planos con las utilidades. Viajar por todo el mundo. Nada que terreno. Ahora me arrepiento de no haber comprado terreno. Y qué bueno, porque cuando yo salí, yo metí carpeta en muchos lugares. Y en ese lugar donde yo quería trabajar, también metí. ¿Y qué creen? De todos los lugares de ese me llamaron. Porque yo estaba sirviéndole a Dios y Él sabía mis sueños. Y mientras le servía al Señor, también trabajaba. Trabajaba de lunes a viernes, estudiaba los sábados y el domingo tenía célula. Venía a la iglesia y estaba todo el tiempo metida aquí. Los días del trabajo salía a las cinco y media. A las seis ya estaba ensayando la danza. Porque mientras Dios nos da vida, es para servirle a Él. Es para vivir para Él. Hoy ya me estoy cansando. Pero ¿sabes qué? Mientras Dios me dé vida, yo le voy a seguir sirviendo aunque me canse. Porque Él es un Dios que merece ser adorado en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso no te da lugar a la envidia y a los celos. Porque estás concentrado en Dios. Confiando en Él. Y Él va supliendo y cumpliendo cada uno de tus sueños. Amén. Amén. Vamos a terminar con una parte que me parece extraordinaria. Que la guardé para el final. Hay una parte buena en los celos. ¿Sí? Porque a veces decimos, hay los celos tóxicos y enfermizos. Quiero decirte que hay dos raíces griegas para la palabra celo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 25, dice que Dios es un Dios celoso. Que nos desea a nosotros celosamente. La palabra que se usa para la palabra celos en este versículo es la palabra kiná. Que la raíz quiere decir un hombre apasionado. Una persona apasionada de amor. Por la esposa. Entonces, la forma en que Dios nos ama es una forma apasionada. Y anoté algo que me pareció interesante. Jehová sintió hacia Israel lo que el esposo más afectivo pudiera sentir hacia su esposa. Y tuvo celo de su fidelidad ya que quería su felicidad constante. La razón por la que Dios nos ama, con celos. Esos celos que nos quieren proteger. Esos celos que nos quieren guardar de que no nos vayamos tras personas que nos pueden destruir el corazón. Esa es la forma en la que Dios nos ama. Dios nos ama de una manera que nos compró a través de Jesucristo. Jesucristo nos volvió a comprar y luego nos puso en libertad. Nos dijo, tú puedes elegir. Si me quieres seguir a mí o puedes hacer tu vida como tú quieras. Pero si me sigues a mí, hay una vida abundante que tengo para ti. Y cuando nosotros decidimos seguirle a Él, dice que Él nos ama celosamente. Y quiere que no tomemos decisiones que nos alejen de Él porque nos va a ir mal. Porque Dios conoce cómo somos. ¿Saben lo que nos hace perfectamente felices? ¿Sabes que antes de casarme, yo no sabía el tipo de hombre que yo necesitaba? Pero a lo que yo le dije a Dios, dame un hombre conforme a tu corazón y que yo lo necesite. Y ahora que estamos casados, me doy cuenta que Dios me conocía mejor de lo que yo me conocía. Y me dio una persona que es exactamente la pieza de mi rompecabezas. Porque tenemos un Dios que cuando confiamos en Él, Él nos lleva a tomar buenas decisiones para que seamos felices. Porque ese es el amor celoso que Dios tiene por nosotros. Él desea que seamos felices. Y es por eso que obedecerle a Él, amarle a Él, seguirle a Él garantiza nuestra felicidad. Cuando de lo contrario decidimos, ah, es que voy a irme con esta chica. No va a la iglesia, pero le voy a convertir yo. Ay, voy a irme a este trabajo. No me da tiempo para ir a hacerla, pero yo voy a buscar a Dios en mi casa. Y entonces, cuando nos vamos alejando de Dios, nuestras malas decisiones traen malas consecuencias a nuestras vidas y nuestro corazón se empieza a romper. Lejos de Dios, el corazón se nos rompe en mil pedazos. Y dice que Dios nos ama con este amor apasionado que no quiere que te rompas. Y por eso dice, no te vayas tras otros dioses. No te vayas tras ese muchacho que te guiña el ojo, pero no me ama. Dios te dice, no te vayas tras esa mujer que tiene buen cuerpo, tal vez se ríe bonito, pero no me ama. Y cuando el Señor nos dice, es porque Él quiere nuestra felicidad. Siempre quiere nuestra felicidad. Nosotros solo vemos lo que vemos, nuestros ojos, pero Dios ve el futuro, Dios ve el corazón. Y cuando Dios te dice no a algo, es porque Él te ama. Porque el no de Dios también es una respuesta. Y este es el amor apasionado que Dios siente por nosotros. De lo contrario, la palabra celos, que viene del griego... Se me confundió acá. Ah, sí, del griego celos con zeta. Ese es un estar caliente, entrar en ebullición de ira por no ser complacido. Y este es el tipo de celos que Dios no quiere que tengamos en nuestro corazón. Y sabes que la persona que está a tu lado y es tu novia no te pertenece. Así que tú no puedes celarla y decirle no sonrías y no hagas esto. La persona que se casó contigo aún le pertenece a Dios y no tenemos que tomar posesión de nadie, porque el mismo Dios que nos creó nos deja en libertad. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tenemos autoridad sobre una persona para decirle no te rías así, no te vistas así? No, porque si Dios que compró todo nos dio libertad, ¿por qué nosotros tenemos que atar a una persona? Dios quiere que amemos con el amor con el que Él nos ama. Él nos ama y Él nos da libertad. Y que tú ames a la persona que Dios traiga a tu lado con este amor que Dios tiene para ti. Un amor apasionado. Y esta es la belleza del matrimonio. Un amor apasionado que exige exclusividad. Y en esta parte hay una belleza en los celos. Porque no quieren ningún intruso en ese pacto matrimonial. Pero antes de ese pacto nadie puede tomar posesión de nadie. Si tú estás en una relación, esa persona no te pertenece. Si a uno se han casado, no te pertenece. No puedes tomar posesión de ella. Tienes que dejarla en libertad. Amarla como Dios nos ama. Y si ella elige o Él elige casarse contigo, entonces está aceptando que va a ser exclusivo. Y ahí entra a jugar este amor celoso que protege este amor. Que protege este matrimonio. No de la forma en que el mundo nos ha enseñado. Sino de la forma en que Dios nos muestra en su palabra. Lo protegemos porque lo amamos. Amén. Y porque es un regalo de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces con esta aclaración, quiero que tú entiendas cuán grande y cuán profundo es el amor que Dios siente por ti. Su amor no tiene celos de que no quiere que seas tú, sino que seas como alguien más. No, el amor de Dios es libre. Él te ama como tú eres. Y así como tú eres, el Señor te quiere usar. Así como tú eres, el Señor quiere cumplir tus sueños. El Señor nos da un amor que nos hace libres. Y es el mismo amor que debemos tener para amar a las personas que Dios nos ha dado. Amén. 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 Amén.